No, yo no sé, es raro. Es sin esa. ¿Se vio? ¿Se vio? Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. ¡Suscríbete al canal! No mames, eso te dije, güey. Eso fue de aquí del salón, güey. Te lo juro, güey. Esto fue de aquí del salón, güey. No marches. Ah, sí. ¿Viste, güey? No, güey. ¿Viste? No. ¿Qué se movió? Se movió la banca, güey. Se movió la banca, mi hija. Esa, güey. Esa, esa, esa. La que está... Uy, 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 uy. A ver, intenta abrirle, abrirle, abrirle. ¿Alguien? No, ¿verdad, güey? ¿Alguien? 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 ¿Qué se parece el fantasma detrás de mi? ¿Guachai? ¿Cuál es el video normal? ¿Ahí se cierra el poste? ¿Ahí fue cuando cerré la puerta yo? ¿Ah, es mi mano? ¿Y luego se empieza a desarmar en mi cabeza? ¿Guachate? ¿Ahí parado? La sombra que está allá atrás Yo estoy ahí y estoy inmóvil Atrás hay una sombra O sea, yo permanezco así todo el tiempo ¿Viste? O sea, yo estoy parado, estoy en la misma posición I swear to God, I just saw someone sitting in this chair And now it's rocking a little bit Hello? ¿Es alguien aquí? Oh my God What do you want? I just saw someone I can take you down this chair Oh my gosh I just have to pick you up It also looks so memorable And this the 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 station And this is the innovations I actually saw you here What do you want? You want to know I just kept you laughing I just kept you down this chair Although if you aren't ¡Suscríbete! 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 He estado muy bien asustado raza, desde hace rato se están oyendo unos golpes al lado del camarote, lo que me asusta es que aquí no es parada detrás y me tuve que parar al camino, aparte son como las 3 de la mañana, no hay casas por aquí cero. Ahorita me voy a asomar a ver que es, porque la neta si me está dando mucho mal, voy a grabar por si es alguien o algo, tener pruebas de croma, ahí te vas a hacer unas 3, 40 de la mañana. Eso no lo voy a dejar aquí. Esto es lo mismo se ve nada. Eso no es laencia. No te va a dejar de Gracias por ver el video.